Música Vamos a continuar con el proyecto y primero que todo un pequeño resumen de la lección pasada tomamos la medida simplemente de nuestro pie y aquí es el dedito gordo del pie y la medida aquí de los lados donde van a ir las tiritas para nuestra sandalia muy bien después la hojita usted la puede diseñar como usted guste quiero recordarles el curso en la sede de mujeres del 2000 que va a ser el viernes 5 a las 9 de la mañana usted nada más necesita una cuchara y una buena tijera volviendo a explicarles aquí hay que poner 3 milímetros menos ¿por qué necesitamos 3 milímetros menos? por esto porque una vez que ponemos la suela nosotros vamos a pegar 3 milímetros menos de cuero y después vamos a lijar todo el entorno y entonces queda queda muy rústico, muy bonito de hecho esta es una sandalia muy tica ¿verdad? bueno una vez que ya tenemos esto así si usted gusta le puede poner el nombre como el caso de que yo le puse el nombre de mi hijo grieco siempre ponemos todos los troquelitos de las letras y podemos inclusive constatar ¿verdad? para ver que después no vayamos a tener un usted lo golpee y después no sea la letra la letra que necesita muy bien después en un moldecito aparte vamos a marcar lo que les decía los laditos y el centro del dedito entonces lo marcamos aquí y tenemos los acabocados tenemos acabocados circulares grandecitos y tenemos este otro que es alargadito para poder este ¿cómo se llama? ahuecar nuestro proyecto ¿verdad? recordemos que tenemos que tener una tablita una tablita para hacer estos huequitos y otra tablita que es para repujar ¿por qué no podemos repujar sobre una tablita que ya esté dañada? porque nos va a quedar marcado entonces es muy desagradable de esta manera nos quedan más perfectos los huequitos pero no vamos a hacer más huequitos porque hacen mucha bulla ¿verdad? entonces aquí ya yo traigo huequeado y con el nombre o si usted quiere ponerle otro tipo de detalle lo puede hacer y aquí está la hojita que yo les he explicado en la lección pasada de una técnica que esto solo aquí en su programa Mujeres del 2000 lo traemos que es biselar con una cuchara vamos a hacerlo de esta forma para que ustedes lo puedan ver bien primero con la cuchilla de incisión hicimos todas las incisiones valga la redundancia y con nuestra cuchara usted puede hacer que el repujado o el biselado quede al nivel que usted quiera ahora esta técnica no nos funciona con cuero 3X porque es un cuero demasiado grueso entonces con ese no nos funciona pero por ejemplo ve las nervaduras aquí fueron hechas con la cuchara con la creatividad con paciencia ustedes recuerden que hay que mojarlo muy bien ¿verdad? para que nos funcionen este tipo de técnicas aquí tengo este que dice Costa Rica entonces lo vamos a poner en el centro y lo vamos a marcar de esta forma y ya nos queda un detalle así como más comercial ¿verdad? ya una vez que lo tenemos así entonces le hacemos los huequitos a la hoja igual que lo hicimos aquí entonces los hacemos en la hojita si ustedes gustan también le pueden hacer los huequitos aquí y le ponemos una tirita para amarrarlo en la parte de atrás si usted gusta entonces traemos las tiritas que las tiritas son a gusto ojalá que queden más que queden gruesitas para que sean fuertes ¿verdad? y que sean del mismo del mismo cuero para que se vea lo fino de nuestro trabajo ¿verdad? una vez que lo tenemos así entonces vamos ve que yo ya lo traigo aquí con un poquito de cemento de contacto compren el de la mejor calidad el más fuerte que haya en el mercado para que no se nos vaya a despegar simple y sencillamente lo que hacemos a la hora de ensamblar es meter y abrir siempre me gusta que las tiras al lado atrás queden bastante largas así para que refuercen bien el proyecto entonces simple y sencillamente ya metemos lo que es las tiritas y por aparte vamos a poner nuestro cemento de contacto y vamos a esperar unos minutitos unos 15 minutitos de esta forma de esta forma ya lo tenemos acá y ve que abajo tiene que cuadrar con lo de abajo ¿no? con las de abajo ¿verdad? ustedes en su casa con más paciencia o que nos acompañen ¿verdad? el viernes 5 en la sede de mujeres del 2000 ahí vamos a estar este el mismo día salimos con sandalias ahora sandalias también es para mujer o para hombre ¿verdad? entonces por ejemplo esta gubia que les mostraba la lección pasada que es la que nos queda como como muy femenino ¿verdad? muy bonito bueno una vez que ya tenemos ya tenemos esto ve por el lado de atrás como lo vamos a dejar y simple y sencillamente montamos nuestra sandalia de esta forma así que así nos queda nuestra sandalia bueno muchísimas gracias sigan su programa Mujeres del 2000 y me despido gracias